Este es su servidor el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Ya nos encontramos en el vigésimo quinto domingo del tiempo ordinario. Y las lecturas de hoy están tomadas de Amós 8, del 4 al 7, Primera de Timoteo 2, del 1 al 8, y el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, en los versos del 1 al 13. Que alaben al Señor todos sus siervos. El administrador infiel. Es sabido que Lucas tiene entre sus argumentos preferidos el del valor de la pobreza y el del peligro de las riquezas, al grado que su Evangelio podría llamarse Evangelio de los Pobres. En el pasaje de hoy, el público al cual se dirige Jesús es diverso de aquel público hostil del domingo pasado. Ahora habla a sus discípulos. Les propone una historia de la cual completa la interpretación con otros dichos. La parábola que es exclusiva de San Lucas y que probablemente fue sugerida por algún acontecimiento real, es de aquellas parábolas difíciles de entender. Muchos se preguntan, ¿Cómo ha podido Jesús aprobar comportamientos deshonestos haciendo elogio de un hombre que al mismo tiempo es estafador y falsificador? Hay que aclarar de inmediato que esto no es el meollo de la parábola en la cual Jesús califica explícitamente a esta persona de mal administrador y deshonesto. Y para evitar este malentendido, el diálogo continúa con otras enseñanzas sobre el dinero y las riquezas. Un terrateniente delega la administración de sus bienes a un fulano. Este administrador abusa de su posición. Es acusado de malversaciones. Es reconocido culpable por el patrón y despedido. No sin antes ser llamado a rendir cuentas de su trabajo. Ese hombre está en problemas. Y lo primero que le viene a la mente es prever su futuro. Para nada halagador. No pudiendo esperar en la benevolencia de su jefe, toma una decisión. Buscar aliados de la parte de sus clientes. Acostumbrado a dirigir y a mandar, sabe muy bien que no puede coger una pala o un asadón y volverse campesino. Su condición no se lo permite. Y mucho menos hacerse por diosero. No le queda otra salida que buscar ayuda a su nivel. La parábola pone dos ejemplos. A un deudor que debía 100 barriles de aceite, le reduce la cantidad a 50. Y a otro que le debía 100 sacos de trigo, hace renovar la deuda por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador pues había procedido. Pues, de alguna manera, pues, junto a una alabanza, encontramos la calificación de mal administrador aplicada a este hombre. Él es considerado como un estafador. La alabanza se refiere únicamente a la manera con la cual ha sabido salir del apuro. Sin embargo, aún si el género parabólico no es ajeno a elementos aberrantes para ayudar a la finalidad de la enseñanza que se quiere transmitir, se hace extraño que el amo no tenga en cuenta el último fraude del que ha sido víctima. A este propósito, algunos estudiosos recurren a las costumbres del tiempo en manera de administración. El administrador no recibía del patrón un salario, sino que le era permitido entenderse con los clientes. Los bienes del patrón se consideraban como dados en préstamo. Y sobre ellos, el administrador sacaba un interés para su propio beneficio. En realidad, este interés era un abuso prohibido por la ley de Moisés, pero admitido por la costumbre. Por eso dice que los que pertenecen a este mundo son más astutos que los hijos de la luz. Por eso, en este año de la misericordia, le pedimos al Señor que podamos entender este aspecto de poder nosotros ser atentos a los signos de los tiempos y descubrir qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través del Evangelio. Y que nos bendiga el Dios que es misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que Él descienda sobre nosotros y nos acompañe para siempre. Que tengamos una buena semana en el cielo.